Bienvenidos una vez más a Booktubers Salazar Herrera. En esta ocasión les traigo un poema de Mario Benedetti que se llama Lovers Go Home. Lovers Go Home. Ahora que empecé el día volviendo a tu mirada y me encontraste bien y te encontré más linda. Ahora que por fin está bastante claro dónde estás y dónde estoy. Sé por primera vez que tendré fuerzas para construir contigo una amistad tan piola que del vecino territorio del amor ese desesperado empezarán a mirarnos con envidia y acabarán organizando excursiones para venir a preguntarnos cómo hicimos. Recuerda que tú también puedes ser un Booktubers Salazar Herrera. Lo único que debes hacer es compartir en tus historias un fragmento de tu poema favorito y etiquetarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!